¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡No, Luz! ¡Ruquí, Luz! ¡Bienvenida a la ciudad de la ciudad! ¡Liz! ¡Luz! 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 A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La pauta de la terrenadía es un salcado. Si lo que es, no lo cuento, si lo ve, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, ya de mañana acabamos. Ya se ve, ya. Ya se ve. Y que se ve, ya se ve, ya se ve. Y que se ve, ya se ve. ¡Esto es correcto! ¡Ay, repito, no va a venir más! ¡No es el fruto, toma! ¡No te gusta el río! ¡No te gusta el río! ¡No te gusta el río! ¡Ay, qué lindo! ¡Levanta la mano! ¡No, no, 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 no! ¡Listo! ¡Que me salen! ¡Cien, cien, cien! ¡Cien, cien, cien, cien! ¡Cien, cien, cien, cien! ¡Cien, cien, 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 cien... ¡Cien y sesenta! ¡Este puedo aposten, cien y sesenta! ¡Cien, cieny, cien, cien! ¡Uno, no, no! ¡Cien, cien y sesenta soy! ¡Cien, cien, cien ! ¡ verdi ! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta! ¡Con sucio de la mitad! ¡Siete y sesenta soles! ¡La Jaladorita está en la Sede! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta soles! ¡Siete y sesenta! ¡Una, dos! ¡Gana la venta! ¡Este y ocho! ¡Gana la venta! ¡Siete y sesenta soles! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta en la venta! ¡Sos también los chiquillos nos van! ¡Gana! ¡Siete y sesenta! ¡Espera, salen de un esos! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y seis! La cállamos los chiquillos ahí sus ojos ¡Siete y sesenta! ¡ bilepecita! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta! ¡Siete y sesenta! ¡H Turkish! ¡Todo 02! ¡Muy gracias a todos los más grandes de los constituyentes! ¡Soy a todos los presidentes! ¡Gracias a todos y a todas! ¡Siete, siete! ¡Listo! ¡Yo te tengo que saber con la autoridad! 170 por 12 La salud es veterinario Ya salen Siguiente 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 Ya salen Ya salen Ya salen Ya salen Juegan a las casas Y se fundó Peque Siguiente Cargarillos Cargarillos Quizás siete Bienvenidos Cristóbal Salamanco Los medios Es muy importante Amigos Muchos familiares Que viven en otros pueblos Aiquí Padrino Y en otros países Están bien Están diciendo Que viva mi tierra Concierto Gracias Siempre a nuestro señor alcalde Por promover este tipo de actividades Con cita y la dicta Con cita de los cómics No se vayan ayer A los tres Dos de alto Dos de tres Cuatro años Va a haber Cuántos manos Espera